Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta noticia es del 8 de noviembre 2020. Mareros de la MS pagarán 50 años de cárcel por arrebatar la vida de un policía en Olocuilta La Paz. Dos pandilleros de la MS fueron condenados a purgar una pena de 50 años de cárcel por arrebatarle la vida a un agente de la Policía Nacional Civil en el municipio de Olocuilta La Paz. El hecho ocurrió el 18 de enero de 2019. El informe de la Fiscalía General de la República detalla que el agente Nelson Eduardo Escobar Escalante estaba en el Cantón Jaiuca e iba para San Luis Talpa, ya que estaba destacado en un puesto policial. Escobar Escalante fue interceptado por dos mareros, quienes sacaron un arma de fuego y lo balearon hasta quitarle la vida. El escape no le duró mucho a los pandilleros, pues el 29 de enero la División Central de Investigaciones de la Policía los arrestó y los identificó, como Juan Carlos Peraza García y Wilber Alexander Orellana del CIT. Estos hombres no se pudieron esconder por mucho tiempo como en 11 días los agarraron. O no sé si 10 no soy muy bueno para hacer cuentas, ustedes díganme. Así tiene que ser cuando pase algo así, la policía tiene que actuar rápido para que ellos no se vayan a otro país a esconderse o a otro departamento de El Salvador. Algunos mareros se han ido a esconder a Estados Unidos cuando hacen algo así. Ambos fueron acusados por quitarle la vida y presentados al sistema judicial, donde el Tribunal Primero de Sentencia de Zacate Coluca validó. Las pruebas y los encontró responsables del hecho. El tribunal les impuso una pena de prisión de 50 años a cada uno. En el procedimiento realizado el 29 de enero del año pasado, fueron arrestadas tres personas. Los dos que ahora han sido condenados y Jairo Esao Morán Gutiérrez. Las autoridades no especificaron si Morán Gutiérrez ha sido dejado en libertad o se le procesa por separado. Aunque esto pasó el 2019, los juzgaron en esta fecha. Lo que pasa es que todavía tenían que esperar a las investigaciones. Así es como funcionan las leyes en todos los países para ser justos. Y para eso hay abogados y todo eso. Voy a seguir con otra noticia amigos. Esta noticia es del 8 de noviembre de 2020. Capturan a bandas de sujetos que despojaban a personas y negocios de la capital. La efectividad de la Policía Nacional Civil continúa dando duros golpes a bandas. Y a estructuras que amedrentan a la población honrada. En las últimas horas los miembros de una banda que se dedicaban a asaltar a las personas. Y negocios en el sector de la colonia Costa Rica al sur de la capital fueron capturados. Los sujetos entre los cuales figura una mujer han sido identificados como. Julio César Carranza, Manuel de Jesús Segovia, René Franklin Murcia y Carla Beatriz Rivas. A quienes se les incautó un carro, un arma y dos teléfonos celulares. Todos serán puestos a las órdenes de los tribunales correspondientes. Por lo que las autoridades de la Policía Nacional Civil piden a quienes hayan sido sus víctimas. Interponer la respectiva denuncia para que paguen por sus hechos. Estas acciones se enmarcan en el plan control territorial que cometen hechos. En este sector de San Salvador donde el sábado otro par de sujetos. Despojaron a un repartidor de pizzas pero horas después también fueron detenidos. Como parte del plan seguimos capturando a personas que delinquen en el sector. Prueba de ello son las capturas de ayer de dos delincuentes. Que asaltaron a un repartidor de comida publicó la corporación policial en su cuenta de Twitter. Así es amigos y amigas aquí en El Salvador se han soltado muchas bandas que andan asaltando. Hasta los repartidores de comida algunos se defienden. Y no se dejan robar de estos hombres pero hay otros que les entregan todo por miedo. Subí una noticia en mi canal de uno que se defendió. No sé si estos sean mareros o sean de otras bandas aparte. Gracias amigos por ver mi video por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.